Bienvenido a la Asignatura Mecánica de Suelos 1. Este es un curso obligatorio de especialidad. Se ubica en el octavo periodo de la Escuela Académico-Profesional de Ingeniería Civil y tiene como requisito la Asignatura de Mecánica de Materiales 2. Desarrolla, a nivel logrado, dos competencias transversales, experimentación, medio ambiente y sostenibilidad, y la competencia específica uso de herramientas modernas y a nivel intermedio dos competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones y análisis de problemas. Su relevancia reside en usar las diversas propiedades mecánicas de los suelos en la solución de problemas de ingeniería civil. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de clasificar los suelos determinando sus propiedades mecánicas para considerarlas en el diseño de estructuras en ingeniería civil. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!